Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre el Montevideo Wonders y el Zamora de Varinas de Venezuela un uruguayo contra un venezolano se va a jugar en el Parque Central de Montevideo por pedido de los del Montevideo Wonders que para tener una cancha un poco más grande van a ir a jugar ahí así que son dos equipos con poca historia en la Copa Libertadores por supuesto pero bueno, siempre alguno puede dar alguna sorpresa recordemos que en este grupo, es el grupo 5 está Boca Juniors, máximo candidato a quedarse con el grupo Palestino, Zamora y Wonders que van a ir por el segundo lugar en la zona a ver si pueden pasar entre esos tres tienen un lugar Boca Juniors prácticamente ya hay una diferencia enorme de potencial, de todo de historia tocó una zona muy fácil del equipo Boca Juniors si bien con todo respeto a todos los equipos hay una gran diferencia de jugadores pero bueno, vamos a las probables alineaciones recordemos que el Zamora viene de ser el último campeón de Venezuela el Montevideo Wonders va a ir con Leandro Burian perdón, Leonardo Burian Alex Silva, Gastón Bueno, Martín Galahín Maximiliano Oliveira Leandro Paiva, Andrés Colombino Diego Irriolfo, Nicolás Alvarracín Juan Cruz Macía, Gastón Rodríguez Alfredo Farías, Arias, perdón, es el técnico del equipo de Montevideo Wonders de Uruguay el Zamora de Varinas, Venezuela va a ir con Álvaro Forero Ángel Faría, Dustin Valdés Edwin Peraza, Arles Flores Joan Arenas Luis Vargas Janiel Hernández Pierre Pluggino y Jordan Osorio John Murillo es un jugador a tener mucho en cuenta de selección de sub-20 pero muy veloz a pesar de ser pequeño muy veloz y va muy bien por las bandas así que atento al jugador John Murillo que es lo que sería el jugador franquicia del Zamora Julio Quintero es el árbitro el entrenador, perdón, del Zamora el árbitro va a ser de Bolivia, Raúl Orozco el estadio Gran Parque Central 20.15 hora local es las 19.15 de acá de la zona de Argentina así que veremos qué pasa en este partido que es la zona de Boca Juniors de otro equipo argentino a la derecha de arriba se suscriben al canal abajo nos pueden seguir en la web gracias chau ¡Gracias! ¡Gracias!